Espinacas a la crema con camarones Necesitamos 300 gramos de espinaca picada 100 gramos de queso parmesano rallado 50 gramos de queso fontina Y 100 gramos de camarón pacotilla previamente cocidos En un sartén agregamos la espinaca, los camarones, un poco de leche Crema, el queso parmesano y sal Mezclamos y dejamos incorporar Para degustar podemos acompañar con pan Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócratas arroba gmail punto com Infoestilócratas arroba gmail punto com Tomen nota